¡Suscríbete al canal! Y a diferencia de él, yo no voy a ir al gimnasio porque mientras él va al gimnasio yo me voy a quedar acá editando, pero ya me preparé con mi pintita de sol y de playa porque les voy a mostrar algo. Amanecimos hoy cuando abrimos los ojos... ¡Ah! 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 ¡Está durísimo! Amanecimos al frente de este barco que se llama Anthem of the Seas y hacia allá hay una isla que se llama Coco Cay. Entonces allá vamos a pasar el día. Esperen a ver si el zoom de esta camarada tiene toboganes. Nos dijeron que en verdad es súper, súper divertido. En este momento son las 10 y 15 de la mañana y quedamos hasta las 4 de la tarde para pasar allá en esa isla. Entonces lo que vamos a hacer es en este momento yo voy a ir a desayunar. Ustedes saben que Felipe no desayuna. Entonces él me va a acompañar. Ahí nos separamos. Él se va para el gimnasio. Yo vengo a editar el vlog de ayer y lo edito a toda cuando él termine su gimnasio que se demora más o menos una hora y media, dos horas. Espero haber terminado el vlog. Obviamente estos vlogs los estoy editando como súper rápido, sin tanta cosita de texto y como detalles que siempre le pongo a los videos. Y de ahí nos vamos para allá. Así que ¡vamos a probarle! Vean eso. ¡Vamos a probarle! ¡Llegamos a desayunar! Es que ya casi se va a acabar el desayuno. Sí, hay diálogo. ¡Ay sí! Hay como un grupo. Creo que es la gente que está en Coco Kai. Ok. Coco Kai. ¿Cómo? Coco Kai. Cerrado. Era hasta las nueve. Era hasta las nueve. Entonces vamos a ir a este que está a las diez y media. ¿Vamos allá? ¿En qué episodio es? En el 16. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Para allá. ¿No crees que alcancemos? Al bufete. ¿Qué horas son? Al 10 y 20. ¡Ah! Yo creo que sí. Tengo fe. ¡Dios mío! Yo odio que haga eso. ¿Es que si no alcanzamos o no alcanzamos? Sí. Hay mucha gente entrando. Hay mucha gente entrando. ¡Lo logramos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Lo logramos! ¡Ah! Y vean, algo muy chévere les vamos a mostrar. En los restaurantes hay esta zona para lavarse las manos antes de entrar al restaurante como tal. Creo que no es en todos los restaurantes. Creo que no es en todos los restaurantes, pero ya lo hemos visto en dos o tres. ¡Ah! ¡Vean esto! ¡Ay no! ¡Qué rico! ¡Vean qué delicia! Bueno, esta es nuestra visual en este momento. Esto se ve como esas tomas de... Yo sin bañar no creo. Es cierto. Y bueno, tengo cereal por acá, frutita, un chocolate caliente, pero vean la vista que tenemos en el desayuno de hoy. Hacia el otro lado, como les muestro en la mañana, está el otro barco. Pero a este lado sí está hermosa la vista. Y un hombre sin bañar. Tenemos que estar a las 4 y 30, todos acá. Acá está la información. Tenemos que estar a las 4 y media y por acá es la salida. ¡Wow! Este es nuestro barco. Este es el barco que tenemos al frente. Ambos son enormes. El señor estaba todo preocupado por mi vida. Y vamos para allá. La gente viene en carrito. La gente viene en carrito. Decidimos subirnos en carrito porque el sol está fuerte, fuerte. Decidimos. Decidimos. Como pareja decidimos. Fue una decisión conjunta. A él le encanta caminar, quemarse, cansarse. Yo siento que estaba buscando el equilibrio porque ahorita me hizo bajar por las escaleras. Teniendo hermosos ascensores en el lugar. ¿S一an? ¿Qué tal? Sí. Lo siento. Esta es una entrada al barco. Y si ustedes van a ir a aquí, pueden seguir aquí. Así es. Ahora tenemos un tramo grande, vamos a llevar a los barcos alrededor del barco, ¿ok? ¡Ok! Estamos todos con una persona de Royal Caribbean que nos están pidiendo como feedback de la experiencia, de que nos gusta, que hay por mejorar. Nos contaron que llevan 19 años consecutivos ganando el premio... El mundial de entretenimiento en barco. O sea, se han ganado por 19 años el mejor entretenimiento dentro de un crucero de todos los cruceros del mundo y de verdad se nota, ¿no? Los shows han sido brutales. Yo creo que para hoy ya habrán visto lo que grabamos. Ajá, en el show. Es impresionante, muy chévere, muy chévere. Ya estamos volviendo, acá están los dos barcos. Y yo voy a volver a la habitación a editar porque no he terminado el vlog de hoy. Pero vamos que vamos. Y acá ya estamos volviendo a entrar, venimos de allá. Y con esta tarjeta vamos a volver al barco. ¡Hola! Muchas gracias. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, vinimos porque Felipe tenía antojo de escalar. Está chévere. Entonces, vamos a ver si lo logran. ¿Ustedes qué dicen? Comenten antes de seguir viendo el video. ¿Será que sí? ¿Será que llegas al top, top, top? Hay diferentes campanitas en el camino y la idea es que a medida que van llegando como a cierto nivel... ¿Cuánto que en uno? Cuánto que en la campanita. ¿Cómo te sentiste escalando? Muy bien. Mucho bien. ¿Sí? Tocaste la campanita de arriba. Muy bien. Ganador. Bueno, ha llegado el momento porque no nos vamos a bajar de este barco sin hacer esto. Vamos a subir al piso 15 y nos vamos a tirar de ese tobogán. ¿Su expectativa? Se ve chévere. Sí, se ve súper chévere. No se ve de miedo la grata. No, no se ve tan miedoso. Se ve divertido. Ajá. Además, porque meten a la gente como en un saquito. O sea, uno va en un saquito. Y siento que eso hace como que se sienta más... No sé. Más seguro. Versus en los que vas en agua, que se sienten como todas las texturas de la bajada. No sé. Yo creo que no debe ser tan grave, pero sí es muy alto. Es súper alto. Es súper alto. Está del piso quinto al piso sexto. ¿Qué? Del piso quince aún al sexto. Al de... Sí, al sexto. Al piso del sexto. O sea, son nueve pisos. Nueve pisos del tobogán. Ah, no, vean. El tobogán está en el piso dieciséis. Entonces, son diez pisos. Son diez pisos. Exacto. Se me viene de un edificio de diez pisos. Botarse desde arriba. Y se bota desde ahí. En giritos. ¿Esa será la fila? No, pero... Están como jugando algo. Bueno, Felipe se va a botar de la tirolesa. Yo debo decir que a mí hoy me dio mucho susto. No sé. Amanecí como con el vértigo alborotado. Y dije como no. Me voy a tirar del tobogán. Pero de acá no. Ya estamos acá. Vamos para abajo. Felipe va a aparecer. Yo voy por este. ¿Qué tal te pareció? Muy tranquilo. Chévere. Sí, la verdad. Para hacer tantos pisos siento que fue muy tranquilo. Se siente mucho. Es divertido, pero no es vértigo feo. No. ¿No? Es un rodadero largo. Es un rodadero largo. Total. Lo que pasa es que siento que yo me botaría noventa veces. Sino que toca subir hasta el piso dieciséis. Bajar. Volver a subir. Entonces de pronto, más tardecito o algo así. Pero va hasta las siete de la noche. Ajá. Algo muy chévere de este viaje. Este... Este es un... ¿Cómo se dice? Un recorrido de prensa. Entonces acá hay influenciadores. Hay periodistas. Hay personas de agencias de viajes. Nos contaron. Por eso es por tres de dos días. Porque es full de prensa. Y algo muy chévere es que... Starbucks está incluido en esto. No está incluido en todos los cruceros. Si llegan a su crucero. No. No digan que yo dije que estaba incluido. Porque no. Les estoy haciendo la aclaración. Que es como por este trip. Pero... A mí me encanta el chai latte. ¡Oh! Con leche de avena. Esa es la combinación que me encanta. Y... Con el dólar a cinco mil se agradece que lo estén dando acá sin tener que pagar. Porque en verdad ya cuando salgamos de acá del barco yo sé que voy a quererme tomar uno... No diario pero pues de vez en cuando. Y... En verdad con el dólar a cinco mil sale carísimo. O sea si uno hace la conversión. Obviamente... Uno tiene que meterse en el mindset de no voy a multiplicar por cinco mil. Pero... La cuenta bancaria igual sí multiplica por cinco mil. Entonces cada vasito cuesta bastante. ¿Tú qué piensas? Que es muy caro un café. Total. Total. Sale a quince dólares. Sale como a sesenta mil pesos. Un café. Imagínense eso. O sea no tiene sentido. ¿Vamos por las escaleras? Sí amorcito. Vamos por las escaleras. Son calorías que... Vamos por las escaleras. Que se queman inconscientemente. ¿Por qué estás subiendo escaleras? ¡Ah! 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 Imagínense que subimos las escaleras. ¡Ah! Y ahora para el otro lado. Porque uno tiene que subir como por el lado del barco que queda la habitación. Porque si no toca dar toda la vuelta. O sea toca bajar. Donde sí hay conexión entre lado y lado. Y volver a bajar. Hasta el sexto piso pasa eso. Ah bueno no. No fue tan grave. Pensé que nos tocaba bajar hasta el quinto. Ah no. Ah no. Solo un piso. Yo dije nos tocaba bajar dos pisos y volver a subirlo. Igual dos pisos tampoco es tan grave. Pero después de haber subido. Es que les voy a mostrar los pisos. O sea no es como un escaloncito y ya. Realmente son como... Suban conmigo. ¿Llegamos acá? No. No hemos llegado. Por eso hay hermosos ascensores. ¿Cuántos ascensores hay? Como 12. 12 ascensores. Ajá. Por este lado. Por este lado. Por este lado sí es. 10 segundos de ejercicio que tu cuerpo abraza. Con esta comedera. Be different. Llegamos a la habitación y nos dimos cuenta. Adentro no se habíamos dado cuenta. Pero... Ay. Nos dimos cuenta que ya nos estamos moviendo. Vean. Acá vamos. Y allá va nuestro amigo. Nuestro vecino de todo el día. No. 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 Bueno, estamos por allá en un restaurante que se llama Giovanni Y acá es como el hotel de expedida Yo creo que es la última noche, entonces nos trajeron a todos Estamos arregladitos, bonitos Pero nosotros queremos ir a cenar temprano Porque hay un show que es a las 9 y queremos ver que es el que soy el anuncio Entonces estamos acá como socializando Pero ya casi nos despedimos ¡Chao! ¡Ay, qué canzón! El mes abatea a mí es Miss Love Y como él sabe que yo soy un todo perfeccionista Entonces yo apago la cámara y vuelvo y empiezo Y vuelvo y me las agotéas Amor, cuando tú veas esto que editamos, te vas a reír Van a ser buenos momentos Y lo sabes Yo te he visto editando y riéndote de mis boas Yo me río editando, es cierto Pero voy a dejar eso Tu mensaje para mí Con música linda y de amor de fondo Amor Lo sabes Es que yo estoy grabando videos diarios para mi canal de YouTube Vean mi compañerita de crucero Bueno Hoy vamos a cenar en este restaurante ¡Hola! ¡Hola! Bueno, vamos a cenar con otras personas que están acá en el grupo ¡Hola! 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 Y vean este restaurante tan lindo Bueno, acá vamos a terminar nuestra cena Chile presente México presente Colombia presente Y ahorita vamos a ir todos a un show ¿A qué show vamos a ir? El de luces, ¿no? El de láser y luces ¿Para allá? Sí, para que lo vean Por favor, vean este espectáculo de restaurante La decoración es increíble Claramente esta lámpara Es el centro de todo el restaurante Hacia abajo hay mesas Este es uno de los restaurantes Que tiene comida a la carta Y estaba esperando que se desocupara un poquito Porque cuando llegamos estaba lleno Y no les podía grabar Bueno, llegamos al show De hielo Decidimos cambiar de show Porque nos recomendaron este Música decoración El de luces De hielo Les genientes Traducido Me dañan las historias Es que el me dañan todas las historias El barco tiene una galería de arte Para los amantes del arte Ay, me lo he dicho Y ahorita vamos a ir al casino Bueno, acá nos dieron 2 dólares Y Nancy iba a jugarlos ¿Cómo? No sé Pon ahí otra vez el transfer to game ¿Qué pasa? Promo Bueno amor, mucha suerte Y ponle 2 Así, 20 Ya ahora sí Listo, ¿qué hago? Spin ¿Tiene? No sé No creo A ver, baja la apuesta con la en 60 ¿Qué pasa? ¿Ya? 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 No creo que no me ganaba esto Ah, ok Felipe va a jugar en esta máquina Porque acá hay 3 7 Para una señal, para escoger esta máquina Vamos a ver, los de la suerte Me dieron la suerte Me dice, me voy a dar una señal y me gusta tu camisa Tú eres del 01 a 31 Sí, exacto Nos dieron la... Como los 2 dólares con la fecha de nacimiento Y nada, que Felipe sale de aquí Y ya Va a salir Vamos a ver, vamos a ver Puedo jugar de a un centavo Pero depende de la línea Tengo 200 Oportunidades ¿Ya? Perdiste No, mira ¿Ya? 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 ¿No lo tengo? ¡Este es el fraude! Perdimos Pero es que ¿Cuánto se supone que tengo? Estabamos de ponerla, ¿no? Total Venimos a un karaoke Ok Just a small town girl Living in a lonely world She took the midnight train going anywhere Y bueno Así se está terminando nuestro crucero ¿No se terminó? No se ha terminado Porque todavía dormimos en el barco Salimos mañana por la mañana Pero la verdad es que salimos desprano Salimos a las 9 de la mañana Pero estuvo demasiado chévere Siento que nos hizo mucha Muchos días falta Nos hizo falta Nos hizo mucha falta tiempo Nos hizo mucho Tiempo falta mucho Nos hizo falta mucho tiempo Para conocer muchos lugares del barco Total Pero la pasamos delicioso Es un barco demasiado lindo Espero haberles podido transmitir Más o menos como es la sensación De estar en este tipo de cruceros Ustedes ya saben que Este hombre me hace subir por las escaleras Así Entonces estoy acá Como teniéndome el vestido Porque estoy de vestido largo Me puse hermosa Para nuestra última noche Para la cena Que íbamos al restaurante Súper lindo Y bueno Ya llegamos acá Al pasillo de las habitaciones Entonces Cuando lleguemos a nuestra habitación Nos vamos a dormir Y por eso Nos despedimos ya Espírate Chao Nos vemos mañana Tiras Nos despedimos Acabamos de entrar a la habitación Y tenemos esto Toallas Que son toallas Dice Wonder of the Seas Season Temporada inaugural 2022 Me demoro el cerebro En hacer la traducción Nos dejaron toallitas Este es como Así unos ganchitos Para precisamente Las toallas Y un elefantito Y ahora sí Nos vamos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Tres